Entonces, ustedes saben que la arquitectura GA-102 de NVIDIA es la que salió recién, con la generación 3000 de tarjeta, y también saben que hay una que salió antes, que es la GA-100, ¿no es cierto? Sí, la del datacenter, inclusive. Claro, la de los DGX, la de los NVIDIA DGX-100. Entonces, aun cuando esta no es la, o sea, es la flagship a nivel comercial masivo, no es la flagship técnicamente hablando porque la flagship es la GA-100. Por lo general, en NVIDIA, ustedes han notado que mientras más cercano a la centena es el número, es la principal arquitectura, y de ahí van saliendo como los derivados, las arquitecturas chiquititas. ¿Cierto? Entonces, el 100 es como la más poderosa, después 102, por general, le sigue casi como al mismo nivel, o a veces al mismo nivel. En realidad, como que a veces simplemente es un cambio en que se decidió fortalecernos, y después empieza la 104, la 106, 108, que son como, pueden ser gamas altas, medias o bajas, de alguna serie en particular. Entonces, la 102 tiene algo interesante, que no sé si ustedes notaron cuando salió hasta la 3000, creo que estuvimos viendo ahí, no sé si estuvieron ustedes, ¿cierto? Cuando estábamos viendo en vivo la cuestión. Sí, sí. ¿Se acuerdan de que, de hecho salió al tiro, ¿se acuerdan de que el conteo de núcleos era muy alto? Sí. Sí, el conteo de núcleos se disparó, y eso, súper anormal, comparado a arquitecturas pasadas, eso no solía ocurrir. Entonces, lo que quiero que entendamos hoy día es solamente por qué ese conteo de núcleos se disparó, porque no es tan sencillo como decirle agregaron más núcleos, sino que tiene como una letra chica eso, una letra chica que es bueno entenderla como para saber también cuál es el potencial rendimiento de estas tarjetas y bajo qué situaciones se podría extraer este rendimiento, bajo qué situaciones probablemente no tanto. Entonces, acá hay una afirmación bien fuerte, que dice acá que las nuevas tarjetas pueden obtener hasta 30 teraflops, o más de hecho, de procesamiento, versus 11 teraflops que obtenía una Turing GPU. Entonces, vamos a revisar eso en qué consiste. Uno de los puntos clave acá es que ellos promocionan una cosa que se llama el 2x de procesamiento FP32. Y introducen el concepto de Data Path, que son como caminos de datos, en el fondo. Son caminos del circuito donde pasan los datos. Entonces, lo que ellos hicieron es que no solamente aumentaron la cantidad de unidades FP32, de hecho, vamos ahora al SM, acá. No solamente aumentaron la cantidad de unidades FP32, sino que crearon un Data Path adicional. ¿Qué significa eso? Es como que crear... El Data Path original que había, permitía operar todas las unidades FP32 que habían antes. Y bueno, y después, el segundo Data Path, no es exclusivo, es compartido. Entonces, el segundo Data Path solamente puede entrar a los núcleos, a la segunda tanda de núcleos FP32, o pueden entrar a la tanda de núcleos entero 32. Pero no puede entrar a todo a la vez. O sea, no se puede ocupar todos los 32, todos los 32 y los IN32 al mismo tiempo. Sino que se puede ocupar dos de tres, ¿no? En un instante dado. Así que, eso igual, o sea, eso igual es importante, porque la única manera de que se haya podido ocupar las tres cosas simultáneamente, hubiese tenido que ser con tres Data Paths. ¿Ok? Entonces, como hay solo dos Data Paths, un bloque de FP32 con el otro bloque de enteros, que son 16 en el fondo, 16, 16, se comparten. Y es uno o el otro, en cada instante de tiempo. Así que, ¿qué nos puede llevar esto a pensar? Es que quizás las situaciones donde haya mucho entero involucrado, operaciones de entero, probablemente no se pueda extraer tanto rendimiento como dice en el papel. O sea, como 30 Data Flops probablemente va a ser menos, mucho menos. De hecho, podría llegar a ser 15, como es las generaciones antiguas. Si es que el resto de las unidades están siendo ocupadas para entero. Entonces, igual, claro, igual esto lleva como a... Es como, yo personalmente lo siento que es como una zona, entramos en una zona gris, ¿ok? Donde ya la definición de núcleo, de núcleo GPU, por el lado de NVIDIA por lo menos, ya no queda tan claro como antes qué podemos definir como núcleo. Porque si nos limitamos a simplemente contar las unidades que hay disponibles, claro, sale que son 10.000, pero si después nos dedicamos a contar cuántas pueden estar activadas en un instante de tiempo, resulta que o sacrificamos los enteros o sacrificamos la mitad de los flows. Entonces, igual hay que considerar que todo kernel de GPU necesita una mínima cantidad de operaciones de enteros igual. Piensen para los índices, para entrar en un arreglo, para calcular los TID, ¿no es cierto? Entonces, va a ser interesante estudiar esto cuando nos lleguen las tarjetas. Averiguar bien, lanzar unos cublas quizás, lanzar un GEM y ver si podemos obtener el rendimiento tope que está mostrado, que ojalá que sí. Y yo creo que de más que se puede con operaciones de matrices. Y luego ver qué pasa en otro tipo de kernel, que de repente tenga una combinación de operaciones. Entonces, eso era lo principal que quería comentarles. Y después tenemos los Tensor Cores, que si se fijan son de tercera generación. Entonces, la primera generación era la Volta, Titan B, las Tesla V100. Segunda generación eran las Turing. Y tercera generación son estos Tensor Cores, que son harto más avanzados. De hecho, al ser más avanzados, ellos requirieron poner menos Tensor Cores, y de todas maneras aumentaron el rendimiento de Tensor Cores con respecto a la generación anterior. Entonces, aquí hay menos Tensor Cores. No recuerdo el número, pero probablemente es 4 por... Probablemente sean como unos 300 quizás, por ahí. Entre 300 y 400. Comparado a antes que eran 500 o 600. Y, claro, eso. Y por el otro lado, por el otro lado tenemos el Ray Tracing Core de segunda generación, que también está mejorado en cuanto a su rendimiento. Y, bueno, nuevamente, el Ray Tracing Core, creo que aumenta en una fracción nomás su cantidad de Ray Tracing Cores, y el resto es la optimización interna. También había otra cosita que era acá. Aquí. Entonces, volviendo a los Tensor Cores de tercera generación, hay cosas bien interesantes que me gustaría que exploremos en esta tutoría. Una de estas es que probemos este nuevo tipo de dato. O sea, este es fácil de probar. Es como un poco transparente para el programador. Pero es el Tensor Float 32, que es un nuevo tipo de dato hecho para Machine Learning. Que, de hecho, Javier, ahí podemos ver cómo anda eso. Uf, se ve interesante eso. Porque es un tipo de dato que es más barato que... O sea, es mucho más barato que un Float 32, mucho más barato en largo de bits, pero es más ancho que un Half, que un FP16. Y está hecho para... De hecho, se llama Tensor Float 32. O sea, está hecho para Machine Learning. Entonces, va a ser súper bueno. Sí, el nombre será por el tensor de... de lo que es un tensor en Machine Learning, ¿cierto? Sí. Con ese concepto. Sí. Y quizás también hay un juego de palabras como porque se parece con Tensor Float. ¿Tensor Float? ¿Tensor Float? Sí, la referencia. Sí. Y lo otro, lo otro también interesante, pero que ya existía, pero que lo podríamos explorar hoy día, es que podríamos estudiar estos modos de precisión muy bajos que INT4 y INT8, que también son interesantes. pueden ser útiles para algunas cosas. Y eso anda muy rápido. ¿Ok? Y... Ya, y después... Ah, bueno, acá está... Claro, acá está la cantidad de operaciones... Ah, esto es bastante interesante. Cantidad de operaciones, mira. Cantidad de operaciones por Tensor Core. En Turing eran 64. En la GA, claro. La GA 100 es la que va a venir con el Patagón. Hace 256 DENSA y SPARCE hace 512. Entonces, lo bueno es que la serie 3000 también trae esta tecnología de aprovechar el rendimiento cuando son SPARCE. También gana el doble de rendimiento. Ok. Y... Sí, eso está súper bueno. Y ahí tenemos que sacar provecho de eso. Y luego, claro, aquí está la... la arquitectura... o sea, la arquitectura del Tensor Core ahora aprovechando SPARCE. Matrices SPARCE. Entonces, dice que... puede ser hasta 2.7 veces más rápido. pero, vamos a tener que descubrir cómo anda eso. Porque las operaciones de SPARCE, o sea, el modo en que tiene definido el cómo hacer SPARCE, el Tensor Core, es un modo súper específico, Javier. Entonces, ahí, en esa parte vas a tener que... en algún momento, digamos, lo vas a tener que ver y vamos a tener que ver cuáles son sus limitaciones y sus usos que se le podría dar. ¿Ok? Tiene como un modo SPARCE que es como con una ventanita que la va moviendo, pero es una ventanita como de cuatro elementos. Por ahí. Cuatro u ocho, no me acuerdo bien. Entonces, en esa ventanita, como si fuese como una convolución, así, esa ventanita la va... la posiciona y lo que hace es que toma el valor como el más distinto del cero y ese lo deja y los otros los hace cero. Es como que los ignora. En el fondo, lo que hace es que trata de como de... como de... como de cierta manera como de... como de... deshacerse de los valores que son como residuales, como muy cercanos a cero. Los ignora nomás. Como que lo toma como si fuese SPARCE. En el fondo, lo que voy es que... estoy casi seguro que funciona de esta manera. Que si tienen una matriz con muchos valores que son como cercanos a cero, en el fondo que no tienen una matriz SPARCE formalmente SPARCE, pero tienen algo que si le dieran un margen cuenta como SPARCE, esta cuestión es como que funciona con ese estilo. Como si fuese un margen. Entonces hay que ver si eso nos podría traer beneficio. La parte SPARCE, acá está de hecho. A ver. No, no, no. A ver, espérate. Deja. Sí, creo que sí. Sí, esta es la parte. Esta es la ventanita. La rosada, ¿no? Sí, mira. Hámosle más zoom. Claro, entonces... Sí, aquí está. Aquí está, mira. Este es el input original. El verde. Entonces, es como que los verdes más oscuros es un dato más significativo. Los otros son como datos cercanitos a cero. Los pesos. ¿Está ahí? Y... Y aquí hace como la... Como la... La interpretación. Como que esto los deja cada cuatro elementos. Esta es la ventanita que decíamos. Toma... Ah, toma los dos más significativos. Y los otros los hace cero. Los dos... Después, los dos más significativos y los otros los hace cero. Así. Y a lo largo de toda la matriz. Toda la matriz. Entonces, luego, lo que hace es que la... Como que la plana, como si fuese un tetris. La plana va al lado. ¿Se dan cuenta? Como que la aplasta. Porque ya los... Todos los otros valores son cero. Entonces, los aplasta y hace la operación como si fuesen matrices más chicas. Y... Y es por eso que gana rendimiento. Y después, claro, hace la operación con el input activations. Acá, todo esto es interno. O sea, como aplastó la matriz, después tiene que compensar teniendo unos índices para recordar dónde estaban. Pero eso todo lo hace interno. Eso es interno, así que no se preocupen. Aquí, esto es transparente. Desde que uno... Uno tiene que pensar que el programador como que ve esto, ve lo de acá y ve lo de acá y llama la operación en modo denso. O sea, en modo sparse. Y... Y todo esto pasa adentro. Y luego se calcula el resultado. Así que... Vamos... Hay que ver cómo anda eso. Y aquí está un poco el... Ahí está como el diagrama de qué es lo que ocurre dentro. Que gracias a los índices como que, claro, obviamente gracias a los índices recuerda cómo operar. Igual está interesante. O sea, igual... Más allá incluso de Machine Learning, ¿no es cierto, Rodrigo? Igual de repente estas cosas pueden servir para... Como estilos hackeos de Tensor Core. A ver si se pueden como usar a la mala. Usar en otras cosas, sí. Si de repente se puede usar como para... Como para... Como filtro genérico. Como ya, un filtro, ¿no? ¿No es cierto? O cosas así. Entonces está súper buena. Después lo... A ver qué... Uf, el DLSS. Impresionante eso, ¿no? Sí. Dicen por ahí que Amedé está preparando su respuesta para el DLSS. Yo no entiendo cómo le gana, se ve mejor que lo nativo. Esa cuestión me deja como medio... Como, no sé, como que no tiene ninguna lógica. Sí, a mí también. Eso como que... Pero puede ser, puede ser, porque quizás el pipeline, puede ser que el pipeline gráfico quizás tiene algún problema para... Como para renderizar naturalmente a resoluciones tan detalladas. Quizás como que algo se distorsiona en el camino. Entonces quizás el DLSS como que lo puede reparar como desde atrás para adelante. Entonces igual está interesante ese concepto. Y lo otro es que el DLSS también puede ser como hackeado a cierta manera a otra cosa. Si uno lo piensa. Se supone que el DLSS es un... un... súper... una súper resolución, ¿cierto? Sí. Es una guía que hace eso por detrás. Sí. Claro. Pero igual puede ser... Claro. O sea, puede ser tomado como herramienta y puede ser tomado como una herramienta que te expande los datos. Entonces de repente si tú tienes una... Suponte que tienes un input un input y quisieras tener un input de las mismas características pero como más grande. Quizás te sirva el DLSS como para crear un input con la misma distribución de datos. ¿Cierto? Así que... Pero eso sería como igual modo hackeo. Yo no sé. O sea, yo... Hoy yo desconozco cuáles son las formas de programar DLSS. No sé si es solamente a través de Vulcan VLETX o se puede como de una manera más así tipo Cuba. Ahí yo también desconozco. Y... Bueno, está la memoria. A ver, esta memoria que creo que puede ser más rápida incluso. No la han puesto a su máxima velocidad. Dejame ver si puedo encontrar aquí otra cosa interesante. Esto igual es interesante. Déjame ver esto si primero si es que tiene algo que... Ya. Esto igual es... Los Ray Tracing Core yo creo que vamos a tratar de atacarlo este año. El año pasado yo tenía la intención pero nos alcanzamos por tiempo. Entonces el Ray Tracing Core trataremos de activarlo. y el Ray Tracing Core lo interesante que tiene es que puede funcionar al mismo tiempo que funcionan los shaders. Entonces eso es la primera buena noticia. Y segundo tiene unos mecanismos súper buenos como para consultar estructuras de datos jerárquicas del espacio. Y nuevamente esta estructura de datos puede ser usada para una estructura de datos que busca datos en general para buscar para hacer consultas. Entonces el máximo no sé el mínimo buscar tal elemento existe tal elemento en el set o no existe cosas así de repente puede haber una manera de verlo de esa forma. también por eso es interesante. Así que es súper bueno y y esto está bueno también que es esto está súper bueno que Ampere se supone que Ampere trae concurrencia triple de los recursos o sea puede estar andando el Tensor Core puede estar andando el Ray Tracing Core y puede estar andando el Cuda Core los tres al mismo tiempo se supone por el dibujo. Esto es algo que me gustaría guardar y guardarlo porque de hecho yo en unos en unos papers que hice este año estaba estudiando si el Tensor Core con el Cuda Core el morado con el naranjo podían funcionar concurrentemente o no y como que la respuesta no era tan tan trivial a eso de hecho parecía ser que hasta ahí no 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 estaban funcionando de manera concurrente y claro y lo último que quería ver ahora es esto el RTXIO que que también podríamos aprovecharlo también también yo creo para ambos y tiene que ver con esto de un poco con lo que hablamos de las consolas esto de tener los datos como que se está volviendo un poquito como una una tendencia esto de de tratar de bypasear de alguna manera todo el proceso de copia de datos de disco a ram y de ram a la ram de la gpu sino que tratar de ojalá de pasar más rápido en todo ese proceso ya sea saltarse una una de la parte del pipeline entonces en este caso en este caso se tiene bueno se tiene como un dibujo de cómo guardar datos en la memoria de ram después otro dibujo cómo pasar por pc express a gpu y a la gpu y y claro el déjame ver si a ver claro ahí está lo otro era como el estado del arte esto sería lo que uno puede lograr con rtx io que podríamos pasar directamente bypasear la cpu y la ram ni siquiera molestarla se acuerdan cuando yo les pasaba los módulos de entrada y salida en arquitectura computadores y se acuerdan que se acuerdan que existían las interrupciones que como que estas operaciones de io podían molestar a la cpu pero también habían tecnologías donde uno no molestaba a la cpu entonces esta sería como la tecnología que no molesta a la cpu que obviamente aquí hay un hay un hay un controlador que se encarga de manejar esto y le libera carga a la cpu entonces esta super buena eso esta super bueno eso tiene harto potencial profe en ese gráfico en el segundo esos cuadrados que ah eso el nivel de de lo que hace la cpu en el trabajo de la cpu eh si si parece que es el trabajo de la cpu en comprimir en la en la generación 4 el ssd es bastante lo que tiene que hacer si es harto de hecho a ver quizás esto claro acá esta acá esta que como que el dato el dato es es tomado de la ram y la cpu lo trata de achicar para antes de mandárselo a la gpu para consumir menos pc express claro y dice 24 núcleos en un thread reaper no esta super bueno esto de hecho esta interesante y esto es como sin a ver esto es esta la figura acá games esto esto es io tradicional juegos con cuello de botella por io tradicional después datos comprimidos pero la cpu no puede llevar el ritmo esto es como lo quizás lo más estado del arte que había antes de hacerlo por gpu y lo otro es esta cuestión llega y la gpu lo comprime y lo guarda ahí comprimido esta interesante eso igual libera mucho la cpu también esta super bueno yo creo que lo que va a pasar acá en unos años más chicos yo creo que todos estamos viendo esto no es ninguna predicción lo que nos estamos dando cuenta es que el almacenamiento como que está empezando a levantar su rendimiento muy rápido y está empezando como a entrar al grupo de los como no sé de la ram está siendo más cercano piensen en las consolas no sé el playstation 5 que tiene 5 gigabyte 5 gigabyte por segundo de de ancho de banda cuando cuando de repente un laptop puede tener quizás unos unos 15 gigabyte o 15-20 por ahí de ancho de banda de su ram entonces ya no están tan distantes como antes que eran órdenes de magnitud ahora están bajo el orden de magnitud las diferencias entonces ahora es interesante en un momento puede llegar a eso puede llegar a ser como a sentirse como una especie de ram de segundo nivel el almacenamiento así que sigue aumentando su rendimiento así que está bueno ya chicos eso eso por hoy día entonces hay un programa que quería revisar un programa con ram ah sí eso veámoslo y acá yo tengo un programa que es el ojo que lo acabo de abrir es tal cual como el programa del año pasado y yo quizás le haga como unas modificaciones en el orden de las cosas quizás pero si no por último esto es para contarle los contenidos que me gustaría que dominemos que terminando la tutoría sepamos que son estas cosas entonces kernel, grid, bloques, hilos yo creo que todos están bien con eso tengo como la parte inicial que es como por si acaso alguien no sé se me llega a la situación de que alguien está en este tutoría pero tuviese todavía tuviera que fortalecer esa parte pero creo que todos estamos bien aquí todos han pasado conmigo por esto en el fondo entonces el grid, bloques, hilo el sax, pi la multiplicación de matrices coalescent memory ahí puede ser que algunos se hayan olvidados yo no sé si por ejemplo ustedes se acuerdan yo no me acuerdo ya Rodrigo no sé si te suena estoy buscando estás googleando ya estás usando hack ya coalescent memory probablemente yo se los voy a explicar y ustedes van a decir ah ya como que se van a conectar todo ya no es algo por eso me refiero que no es algo que no sepan sino que es algo que probablemente tengo que formalizarles el nombre que esta cuestión tiene nombre que es algo que no sepan